En el sur del Cesar, la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo la destrucción de un laboratorio de clorhidrato de cocaína en la vereda El Meco, municipio de Río de Oro. La operación, enmarcada en el Plan Ayacucho, descubrió una estructura que contenía 780 kilogramos de cocaína, así como insumos líquidos y sólidos, y equipos para la producción y distribución del narcótico. Tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, Batallón Ricaurte, en articulación con la Dirección Nacional Antinarcóticos de nuestra Policía Nacional, durante las últimas horas lograron ubicar y destruir un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Este laboratorio, ubicado en el área rural de Río de Oro, Cesar, contribuía en más de 10 millones de dólares a estos grupos armados al servicio del narcotráfico. Dentro de este operativo, se desarrolló una destrucción de más de 780 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales se encontraban listos para ser distribuidos de forma internacional y de forma nacional, en Cesar, Norte de Santander y Santander, afectando a nuestras comunidades y a nuestros jóvenes. Este laboratorio tenía una capacidad de producción mensual de 3.600 kilogramos de cocaína, los que serían distribuidos de manera internacional y nacional en los departamentos del Cesar, Norte de Santander y Santander. La operación tiene como objetivo debilitar las economías ilícitas de grupos al margen de la ley que operan en la región.